Ok, Guten Morgen, alle Leute, estamos a punto de cruzar lo que hasta el año 1990 era el Muro de Berlín, acá está Berlín, aquí acabamos de pasar la Ex-Division, todo esto es antiguo, dice André, Rathol, Marielborn, willkommen en el país que está en la ciudad de Friuhau, que está en la ciudad de Friuhau, ¿está en la ciudad de Friuhau? ¿está en la ciudad de Friuhau? Ok, esto es la ciudad de Friuhau. Déjame... ¿Qué papi? Sí, y aquí está la control, la gran control. Aquí está la gran control. Ok, entonces es la control de Ex-Control? Sí. Ok, aquí había un control que tenía para vivir. Sí, ahora es una gasolinera. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿De qué? ¿Qué? ¿Este aquí? Esto es la gran control. Oh, esto también es antiguo, es parte de la Alemania antigua, la división, digamos. ¿Qué? ¿Tú papi? Sí. Ok. Ok. Gracias a Dios ya no hay divisiones. Gracias a Dios ya no hay divisiones. Gracias a Dios ya no hay divisiones. Desde 1990. I love you. Me too, mi amorecito. Mua, 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 mua. Mua, mua. Paphometrahos. Es sin ya no hay que compartir el palo.